Buenos días a todos quienes nos escuchan y por iniciar agradeciendo por la invitación a este conversatorio que me parece oportuno, necesario y que de una u otra manera podamos pues avanzar en la implementación de lo que nos señalan también los marcos jurídicos y por otro lado la propia realidad que atravesamos en México. Señalaría como el tema es el marco jurídico nacional, internacional y local en relación a los derechos colectivos me parece importante señalar que en el país nos falta muchísimo empaparnos respecto de qué contiene la Constitución qué nos dicen las normas internacionales y de ellas cuáles son las que tienen relación o vinculación fuerte y directa con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Y en este caso diríamos, partiendo desde la Constitución, creo que nos olvidamos generalmente en todos los aspectos de que el carácter del Estado a partir del 2008 reconocido como tal es lo plurinacional y lo intercultural. Es cierto que está el hecho de ser de justicia, de derechos, pero también señala plurinacional e intercultural. Aquello implica que a nivel de todo el aparato estatal, de todos los poderes que integran, que hace posible de la cultura del Estado, están obligados a implementar sus políticas, sus acciones, sus funciones en función, en relación o en cumplimiento a estos dos principios que surgen del artículo 1. Es decir, la plurinacionalidad como reconocimiento de no solamente una presencia mayoritaria de población blanco-justiza o no indígena, sino de que hay otras nacionalidades de continuidad histórica como los pueblos originarios, así como también los pueblos afrodescendientes, contundios, como está reconocido en la Constitución. Pero eso hace falta inmenso, incluso en el ámbito autogenico. No adoptaré todavía el tema, pero decir que el artículo 1 es fundamental como eje y rector para todo el aparato estatal y para toda la generación de las políticas públicas, incluidos los comunidades descentralizadas. Y comenzando con el artículo 1, si eso determina el carácter del Estado, que es la expresión también del carácter de la sociedad que es multinacional y que propende a que pueda ser intercultural, es que no debemos olvidarlo del artículo 10. El artículo 10 de la Constitución también le da un giro a la columna jurídica, que es cerebral en toda la construcción del proceso de Nación y Estado, estaba anclado en el sujeto individual del derecho. Pero a partir de las reformas constitucionales del 98, pero sobre todo representadas y ampliadas en el 2008, no señalan que ya no hay un solo sujeto individual, hay un sujeto colectivo de derechos, ya me dice pueblos indígenas, nacionalidades, comunas, comunidades, y también en lo que tiene relación con los descendientes o los grupos, ¿no? Entonces lo que está determinado es que son dos columnas de sujetos, de titulares de derechos, como son el individual y el colectivo, en reconocimiento a esa ancestralidad. Y eso debe trastrojar a todo el aparato del Estado, a toda la institucionalidad, para no siempre considerar solamente como un ejercicio de derechos desde la persona, sino que tienen que ver como colectivos en relación a unos pueblos porque hay derechos de reconocimiento. Y yo creo que eso a veces nos hace falta. Es cierto que en el artículo 10 se determina también que la naturaleza es sujeto de derechos, pero no obstante ser sujeto de derechos, como que formó parte de un pacto epistémico, le llamaría yo, entre lo que es desde la noción occidental el medioambiente y lo que es todo el medioambiente y la naturaleza como parte de la visión integral de los pueblos. En consecuencia, el énfasis que realizo es respecto de la titularidad entre sujeto individual de derechos y sujeto colectivo de derechos. Y en el caso de la naturaleza, cuando se ven perjudicados sus derechos, pueden actuar tanto el titular individual cuando los titulares colectivos de derechos en la defensa de la naturaleza. Pero haciendo referencia a nuestra Constitución, es el artículo 57 el que determina los derechos colectivos. Y en ese caso están determinados, es cierto, 20 derechos, pero no se limitan a los 20 porque de acuerdo a la interpretación, de acuerdo a las decisiones, por ejemplo, de las sentencias de la Corte Constitucional, puede emitirse, puede reconocerse algún nuevo derecho. Por decir, el derecho, como ocurrió en el caso de Colombia, de Perú, perdón, si no bien estaba establecido en la Constitución, los derechos, lo hicieron generales como ídolos, pero cuando no aparecía el cuerpo del desaparecido, lo que exigía no era solamente que aparezca el cuerpo, sino el derecho a la verdad. Pero eso fue producto de una decisión constitucional. Entonces, mire, visto esto, es importante reconocer o conocer cuáles son los derechos que están, por lo menos, establecidos en la Constitución. Comenzando desde la identidad, el de la educación, el de sus formas de organización, su régimen de autoridad, el derecho a la consulta, el derecho a generar el desarrollo desde su propia cosmovisión. Y a veces nos damos una lectura respecto de lo que implican esos derechos específicos para los pueblos originarios y que deben formar parte de la agenda política. Parte, como aquí bien señalan, desde el Consejo de Protección de Derechos, de hecho, considerar estos aspectos, estos elementos fundamentales, derecho individual, derecho colectivo, pero en relación a los pueblos indígenas, por ejemplo, en relación a la niñez indígena, en relación a la juventud indígena, en relación a la implementación de los servicios, por así señalar, en relación a los manejos que puedan tener en el marco del territorio que más luego señalaré. Entonces, el marco constitucional nos está dando una ruta de acción y que no se limita simplemente a una lectura de un artículo aislado, sino de una conexión, una conectividad, artículo 1, artículo 10, artículo 57, con temas de justicia indígena, al 171, con el tema de derechos humanos, derechos colectivos, el artículo 11, número 3. Entonces, hay que tener en conjunto la lectura de estas disposiciones para dimensionar, diríamos nosotros, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora, en el marco jurídico nacional, con la constitución que señalo, creo que lo importante es también aterrizar en el código orgánico, el código de organización territorial, autonomía y descentralización, porque ahí también nos señalan de modo muy claro cuáles son las disposiciones que hay que tomar en cuenta, comenzando, por ejemplo, desde el propio artículo relacionado con los objetivos del 2, y en su literal, que señala la afirmación del carácter intercultural y multinacional del Estado ecuatoriano, es decir, le está obligando a todo un sistema de gobierno descentralizado que el objetivo no solo de la ley, sino de la constitución, es aplicar, implementar el principio de la multinacionalidad que va de la mano con la interculturalidad. Y en cuanto a principios, por ejemplo, de modo muy claro, en el artículo 3, por ejemplo, en el literal A, en el párrafo 5, señala sobre el trato de igualdad que implica, no solo como personas, sino como pueblos, para acceder a los derechos, a las oportunidades, recogiendo precisamente los principios de interculturalidad, multinacionalidad, equidad de género, generacional, los subs, y el teralgete está en su disposición, en su párrafo segundo, por ejemplo, dice, se aplicarán los principios de interculturalidad y multinacionalidad, es decir, es un mandato, es una afirmación, ¿no? Entonces, dice, de equidad de género, generacional, y se garantizará los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades de conformidad con la Constitución y con los instrumentos internacionales. Por lo tanto, a nivel normativo, está reflejado y lo que no debemos es, de pronto, lo que ocurría en la administración anterior, que si bien no había la concepción todavía aplicada o adentrada en la, en el distrito metropolitano, respecto de las comunas y si no que estaban los de barrios, el no querer atender con obras hacia barrios mientras no se conviertan en barrios. Y esa es crucial, porque estaría no solamente yendo contra una realidad, digamos así, sino contra las propias normas que ya están establecidas en la Constitución. Entonces, yo creo que tener presente cuáles mandatos nacionales que están en la legislación es sumamente importante porque eso es lo que de una u otra manera determina para que podamos llevar adelante la implementación de los derechos. vivíamos nosotros aterrizando un poco con los derechos colectivos con énfasis de relación con ese marco que se aspira que sea de relación horizontal con las autoridades que en este caso serían de los gobiernos descentralizados, es que puedan fluir propuestas, puedan fluir acciones y que se tengan en cuenta los fines que incluso se proponen los propios gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, entre los fines destacó el de el de propender o brindar la garantía sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución para el efectivo coste de los derechos individuales y colectivos. Eso quiere decir que cuando se adopta el de derechos colectivos no es que desplace el derecho individual de la persona indígena, al contrario, engloba, lleva, en la perspectiva de los pueblos indígenas decimos que el derecho colectivo se materializa en la medida en que guarda equilibrio y armonía con el derecho individual. No que se superponga, sino que manda, está de por medio el equilibrio y la armonía. Y asimismo, en otro de los fines en el literal se dice el fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad. Eso lo que implica efectivamente es cómo, comenzando desde las políticas públicas, desde el destino presupuestario que no puede estar al margen de estas variables para atender no solo como una cuestión de admisión de lo rural, sino la concepción también de territorio indígena, de comuna, de hay yuriacta decimos en Quichua para los territorios indígenas de Quichua, por ejemplo, ¿no? Y en Quinto pues tenemos más de 90 comunas, comunidades que con procesos de reafirmación, pues, no solo que asumen, sino que continúan ejerciendo sus derechos. ¿Qué habrá que adaptarnos a nuevas realidades y de los contextos normativos? Es cierto. En la realidad van dando nuevas pautas también, que es necesario la promoción y la protección de la diversidad cultural, también diciendo un mandato en el literal sexta del artículo cuatro establecido en la vida escolar. Entonces, de hecho, esto quiere decir que en efecto en algunos momentos cuando hay problemas fuertes pueden haber dificultades y lo que nosotros encontramos en el camino es que a veces todavía hay resistencia. por ejemplo, si a nivel de aplicación de uno del derecho colectivo de administrar justicia se resuelve un conflicto en materia de tierras al interior de la comuna y que su efecto político tiene que ver con que tiene que registrarse esa decisión jurisdiccional en el registro de la propiedad. Algunos registradores de la propiedad en casos concretos se han negado y en otros han dado paso eso nos dará cuenta por ejemplo en el caso de Cayambe que es el registro de la propiedad que ha dado paso en casos como tal y acá en Chimborazo en Río Bamba también estamos justo con uno de los procesos en ese sentido y lo que implica la norma constitucional la norma secundaria como la tenemos otras es que aplicando esos principios entramos a formas de convivencia respecto de lo que es ejercicio de derechos indígenas así mismo puede ser de pronto el manejo el tema ambiental el tema de protección de medio ambiente que de pronto tenga que ver con territorio indígena también y que ahí está una especie de disputa de qué mismo es lo que ocurre y ahí está el hecho de que cómo podemos conseguir conseguir desde la visión de la plurinacionalidad de la interculturalidad del respeto a los derechos en que es un territorio ancestral y que el territorio no es una cuestión de llevarnos de un lado a otro sino cómo compartimos en el territorio incluso administrando incluso llevando adelante como los titulares que desde tiempos inmemoriales hemos estado manejando nuestros territorios entonces digamos esto no es una cuestión que solo queda enmarcado a nivel nacional en el contexto internacional y por eso me parecía sumamente importante el 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 enfoque desde la Secretaría de Protección de Derechos y de Paso de Dicto el de tener también el enlace y la sanición con el marco jurídico internacional en el marco jurídico internacional tenemos varios instrumentos pero los que más de modo directo se toman en cuenta sobre el convenio 169 de la URT y la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos jurídicos existen pues también sobre convenio para la comisión para eliminar todas las formas de discriminación en fin pero me quiero limitar por el tiempo solo a esta cosa en el convenio 169 de la URT primero recalcar que este carácter de sujeto individual y sujeto de derechos surge desde el marco o sea la lucha de los pueblos indígenas lo logran en el ámbito internacional el convenio 107 hacía alusión o su incapié jurídico estaba en el sujeto individual del derecho y el 169 es el que le da el carácter colectivo como pueblos y por otro lado el hecho de la identidad la necesidad de la identificación colectiva de esos pueblos y tanto es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado que quien reconoce como pueblos no es el Estado que quien se reconoce como pueblo son los propios pueblos y eso lo ha señalado en varias de las sentencias relacionadas con los derechos de los pueblos y de hecho entonces el tema de la identidad el tema del sujeto colectivo desde el marco internacional pues ha sido la lucha y por eso a nivel interno en estos países digamos precisamente desde los pueblos y las organizaciones en este caso desde la propia CONAIE luchando para la ratificación de ese convenio que de acuerdo a nuestro marco constitucional forma parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto al ser un convenio de derechos colectivos humanos forma parte del bloque constitucional y por lo tanto sus normas tienen rango constitucional y por eso el marco político es uno de los que se deben tomar en cuenta y la lucha internacional está en que el principio de convencionalidad es el que deben aplicar los países y en ese caso también viene de la mano con el tratado del bien el tratado de los derechos de los propios tratados que es al hecho de que un país que ratifica debe aplicar y en ese sentido porque son de hecho vinculantes y en ese sentido diríamos lo que marca como tema grueso en el caso del convenio 169 están la identidad la educación el trabajo la autoridad y la representación está el tema de territorio y el tema de territorio que no se anquilosa solamente en una idea o concepción adscrita al Estado o a lo público sino al hábitat tierra territorio como una noción de un todo para que puedan ser atendidos respetados los pueblos indígenas en esa ciudad en consecuencia su territorio no es solamente el área rural su territorio es donde se estén desempeñando como colectividades con identidad y en Quito sea porque están los propios pueblos diputados por así decirlo están también colectivos de otros pueblos decimos de comillas por migración pero que es desde la ancestralidad de los pueblos están y en nuestra noción está concebido y por lo mismo el hecho de ser comunas en ese territorio global del distrito metropolitano los territorios comunitarios no es que es la apropiación de un territorio pero si el espacio el hábitat como dice el Compeño 169 para ejercer esos recursos y así diríamos para no alargarme tanto en el tema y más bien con las preguntas a ampliar un poco diría el tema central es la consulta previa consulta previa que quiere decir que el estado y como dice también el artículo 57 de la constitución respecto de la consulta previa el estado está obligado a consultar a los pueblos indígenas respecto de si alguna obra que se piensa realizar pueda de una u otra manera mantener los diálogos los acuerdos con los pueblos las comunas las nacionalidades indígenas es un tema amplísimo porque unas tienen que ver con el ámbito de ejecutivo otras tienen que ver la consulta prelegislativa y la consulta también tiene que ver por estas funciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas también que deben ser implementadas desde los gobiernos descentralizados en relación a la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas reitera y reafirma los derechos señalados anteriormente pero hay dos que me interesaría ampliar digamos porque son los que colocan con una precisión respecto de la lucha de los pueblos puesto que fue ratificado en septiembre del 2007 diré reconocido aprobado la declaración es relacionado a la libre determinación de los pueblos y los sitios sagrados la libre determinación tiene que ver en el caso del Ecuador que se compagina con la propuesta de los pueblos originarios en relación a que sea un estado plurinacional en otras realidades puede ser la libre determinación desde la vía del independentismo pero en el caso de los pueblos indígenas de acuerdo del Ecuador de acuerdo a la situación y a la realidad que nos planteamos de dar la libre determinación en un marco del estado plurinacional y eso todavía pues desde el estado en su conjunto ha faltado todavía para responder a las problemáticas y respecto de los sitios sagrados simplemente señalar en qué tiene que ver con el manejo del territorio que tenemos los pueblos originarios por ejemplo en las comunas de Guido en los espacios donde están las comunas existen sitios sagrados que no pueden ser vulnerados ni porque exista una decisión de que está reconocido o declarado como área protegida porque y ahí viene también una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no puede por esa concepción de que está protegido vulnerar los derechos relacionados con los sitios sagrados y por lo mismo tiene que respetarse el manejo por parte de los pueblos originarios a este territorio entonces de hecho vamos a encontrar nosotros en el camino puntos de tensión y frente a esos puntos de tensión como están las normas lo que tendremos que es entrar al diálogo para poder entablar las propuestas de unos y otros y preservar el ejercicio de los derechos de los pueblos y la convivencia y por eso me alegro también en esta parte de que al interior del distrito metropolitano esté pues la secretaría esté incorporando los compañeros del pueblo que se usara porque no necesitamos solamente de pronto una política pública por fuera que solamente menciona a los pueblos indígenas sino una articulación con sujetos con propuestas de políticas públicas con acciones y sobre todo con presupuestos porque no puede ser por ejemplo conocíamos un caso en una de las asambleas en que el sistema de electrificación no se concedía todavía para las comunas porque no está precisado para barrios pero entonces consiga el presupuesto de apoyos internacionales para que tengan el sistema de electrificación era la respuesta y eso no puede ser entonces dada la normativa que tenemos en el marco nacional internacional y el local que tendríamos de manera más concreta es el COTADI lo que tiene que ver con la ley del distrito metropolitano entonces creemos nosotros que el tema es también tomar en cuenta las normas que son un producto del régimen comunitario en las comunas al tener el territorio la autoridad que por eso en el artículo 57 alude al régimen de autoridad que se tiene en las comunidades en las comunas se cumple el rol ejecutivo el rol legislativo y el rol jurisdiccional en consecuencia en el marco del rol legislativo nuestras comunidades para su ámbito territorial también emiten sus normativas sus resoluciones y si existen esas resoluciones y de pronto tienen que ver con alguna que entra a veces en fricción con la norma más que norma secundaria sino con las ordenanzas por ejemplo que de pronto podemos tener a nivel del municipio creo que priman el hecho del marco constitucional y también la norma comunitaria para que puedan de una u otra manera complementarse y de ese modo podamos pues llevar adelante la materialización de los derechos colectivos que ejerce de los pueblos indígenas pero que también respetan promueven desde el espacio institucional estatal en todos los ámbitos creo que son así como elementos generales y ojalá pues hubiesen más conversatorios de esta naturaleza para poder de una u otra manera superar los despojos que de pronto en el camino muchas gracias a ustedes por haberme escuchado gracias que de la familia no 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 Gracias.